hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una receta riquísima cebollas caramelizadas y los ingredientes son 3 cebollas sal y 2 cucharadas soperas de azúcar ya la hemos pelado y ahora la cortamos por la mitad y lo cortamos al estilo juleana y así todo ya hemos cortado toda la cebolla y ahora echamos aceite para que caliente ya se ha calentado el aceite y ahora echamos la cebolla a continuación echamos sal para que sude la cebolla y lo movemos un poquito tiene que estar a fuego bajo mirar cómo está soltando el agua al final del proceso os diré cuánto tiempo lo he dejado han pasado 30 minutos y como veis no se tiene que quemar porque es confitado ahora lo que hacemos es echar el azúcar lo movemos bien y tiene que estar más o menos 20 minutos al mismo fuego despacito mirar amigos ya va cogiendo colorcito ya le queda poco mirar aquí ya tenéis la cebolla caramelizada mirar que textura tiene ahora la apagamos del fuego y lo vamos a emplazar en una salsera mirar que rica me ha salido la cebolla caramelizada en breve le hacemos recetas con ella bueno amigos espero que os haya gustado la receta de cebolla caramelizada que hemos hecho hoy lo bueno que tiene esta receta que la podéis guardar en un frasco de cristal y meterlo en la nevera que os dura bastante así que hacerlo porque tenéis mucho tiempo ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós bueno bueno bueno